Señor Carman, ¿conoce a un niño llamado Token? Ah, sí. ¿Quién es Token? Es un niño negro que va a mi escuela. ¡Negro! ¿Ha dicho negro? ¿Lo llamó negro? Es negro. ¡Oh, lo dijo otra vez! Es un afroamericano y usted decidió victimizarlo. ¿Oh, sí? Las ideas radicales inflamaron su cerebro enfermo porque usted odia a los afroamericanos. No, odio a los hippies. ¿Qué? Los odio, hablan de preservar al mundo, pero conducen autos que gastan mucha gasolina y usan brazaletes ridículos. ¡Los odios! ¡Les paquiaría las bolas! Señoras y señores, es por esto que existen leyes contra el crimen de odio. Este monstruo cometió un crimen no contra un individuo, sino toda una raza. Hagan justicia y encierren a este culo gordo en la cárcel. ¡No me llames gordo, cabrón! La Fiscalía recesa. Eric Carman ha sido hallado culpable de un crimen de odio. Por lo tanto, lo sentencio a ir a la cárcel juvenil a la moza hasta que cumpla 21 años. ¡No! Estoy dando un ejemplo con usted, para que todos aprendan la lección. Si quiere hacer daño a otro semejante, asegúrense primero de que sea de su mismo color.